si eres un gran fan de la serie de miraculous ladybug seguramente te has preguntado alguna vez cómo lucirían los personajes de esta gran serie si estos existieran en la vida real así que quédate porque hoy te mostraré 7 personajes de miraculous ladybug que existen en la vida real recuerda que estoy sorteando tarjetas de google play y unos juguetes de miraculous ladybug si quieres participar simplemente tienes que suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones dejar tu like en el vídeo y comentar lo que quieras entre más comentarios hagas y entre más sea tu apoyo más oportunidades tendrás para ganar alia alia es la mejor amiga de marinette siempre está con ella en los buenos y malos momentos y bueno así sería alia en la vida real el cual luce increíble chloe ella es una chica engreída pretenciosa y superficial y es la rival de marinette chloe utiliza la posición de su padre como alcalde para hacer todo lo posible para aplastar y humillar a las otras personas así luciría chloe en la vida real marinette ella es la protagonista principal en la serie sueña con ser una gran diseñadora de moda y esta sería marinette en la vida real que como vemos esta chica se parece mucho con marinette aurora aurora fue una de las concursantes finalistas para convertirse en la presentadora del clima el cual podemos ver su gran parecido con esta chica adren él es el personaje favorito y que más de uno adora él es el modelo de la línea de ropa de su padre y es que este chico sin duda alguna se parece mucho con adren sinceramente cuando vi a este chico me asombré bastante por lo parecido que es rosita ella es la personaje más dulce de toda la serie se preocupa mucho por todos los que están a su alrededor ayudándolos con una actitud positiva y alegre si rosita existiera luciría así y es que no podemos negar su gran parecido luca él es uno de los nuevos personajes de la segunda temporada de la serie que rápidamente se ha ganado el apoyo por muchos fanáticos este sería luca en la vida real el cual se ve muy genial bueno sin nada más que decir no olvides dejar tu comentario sobre cuál fue tu personaje favorito en la vida real a mí por ejemplo el que más me gustó fue el de marinette bueno eso ha sido todo si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu like al igual no olvides suscribirte a mi canal ya que estaré sacando varios vídeos sobre todo lo relacionado a la serie de miraculous ladybug como noticias, teorías, curiosidades y entre muchas cosas más recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!